Rancho El Tempisque, rancho dedicado a la cría de ganado suizo-europeo, suizo-americano, sinmental, simbra, charolais, brahman, F1, borregos, pelifolk y caballos, cuarto de milla, rancho ubicado en Jalisco. La raza pardo suizo-moderna se caracteriza entre otras cosas por su talla mediana. Su capa es de un solo color, café gris, el cual varía en tono aunque se prefieren las sombras oscuras. Las áreas de un color más claro se localizan en los ojos, hocico, orejas y en las partes bajas de las patas. El pelo es corto, fino y suave. La piel es bien pigmentada. Muestra negro en la parte expuesta como en el hocico. Los cuernos son blancos, con puntas negras, medios o pequeños, dirigidos hacia afuera y arriba, encorvándose en las puntas. La cabeza es ancha y moderadamente larga. La espalda es amplia y su línea dorsal es recta. El pecho es profundo con costillas bien arqueadas y los desarrollados cuartos traseros son carnosos. Por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!